Se trata de una moción que ha presentado el Partido Popular en la que pide que el dinero de la ampliación del Ayuntamiento de Orihuela se destine al Centro de Salud del Ravaloche. Entre las mociones del Pleno Ordinario, los populares han incluido esta propuesta en la que exigen que se destine el dinero del Plan Confianza con el que está previsto realizar la ampliación del Ayuntamiento Oriolano a la construcción del Centro de Salud del Ravaloche. Esta mañana la primera teniente alcalde, Antonia Moreno, ha criticado esta moción presentada por el Grupo Popular que ha tachado de ridícula y es que, según la socialista, el Partido Popular expone que habrá que exigir a la Generalitat Valenciana que los fondos previstos para la construcción del Centro de Salud del Ravaloche los destinen a otras necesidades sanitarias de la ciudad. En este sentido, Antonia Moreno se ha preguntado que si el Consel no dedica los fondos ordinarios a la puesta en marcha del Centro de Salud del Ravaloche, ¿por qué va a hacerlo con otras necesidades de tipo sanitario? Antonia Moreno ha calificado de demagogia política esta moción de los populares a los que también ha acusado de no trabajar y de no interesarse por los problemas de los oriolanos. Esta moción es, cuanto menos, pues graciosa, propia de un festival de humor, donde nos dice que hagamos los trámites necesarios para que la inversión destinada a la construcción del edificio del ayuntamiento, los invertamos en la construcción del Centro de Salud, bien, y luego dice, y coja usted el dinero del Centro de Salud e inviértalo en inversiones sanitarias. Oiga, aclárense o cámbiense la medicación o vean lo que hacen, porque esto directamente es, repito, de festival de humor. Antonia Moreno esta mañana públicamente, tras conocer esta moción presentada por el Grupo Popular, ha invitado a estos, a los concejales del Partido Popular de Orihuela, a que le pregunten al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, si pueden pedir un cambio de inversión en un pleno municipal, de algo que ya está aprobado en una disposición transitoria de los presupuestos del año 2012. Así, Antonia Moreno ha señalado que, una vez más, el Partido Popular solo busca lío y no interesarse por los verdaderos problemas de los oriolanos. A este respecto, Antonia Moreno ha asegurado que el equipo de gobierno ha cumplido con todos los requisitos para que pueda acogerse a ese plan confianza y se puedan llevar a cabo estas infraestructuras tan necesarias en nuestra ciudad. ¿Se ha preocupado la señora Lorente de por qué se avanzó en un proyecto que no tenía visos de solución con la ciudad deportiva? No se ha preocupado nunca. ¿Se ha preocupado la señora Lorente de cómo ese cambio de inversión se hizo en las Cortes? No se ha preocupado nunca. No le ha interesado nunca. Y cuando hacen este tipo de propuestas, como la moción que presenta mañana, le importa a la señora Lorente, a la señora Ferrando, a la que habrá que empezar a decirle si es un jarrón chino decorativo o pinta algo en su partido, habrá que empezar a preguntarle si se han preocupado de enterarse de que la modificación se hizo mediante una transitoria en los presupuestos generales de la Generalitat y no pueden ellos venir en un pleno a decir si se cambian o no se cambian las cosas. Pero mire que levante el teléfono o que coja su Twitter, ese con el que habla con todos el señor Serafín Castellano y el señor Fabra y que por Twitter les mande un mensaje. Señor Fabra, puedo poner esta moción porque el señor Fabra les va a decir que lo único, quizá, que pueda pasar son dos cosas. O que se tenga que esperar a los próximos presupuestos y políticamente negociarlo o que pierdan el dinero. ¿Cuál de las dos cosas son las que están buscando? O están buscando el lío. Ah, hemos llegado, que eso es lo que están buscando, el lío. Lío, 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 lío. Pues ya tiene bastante el lío la señora Lorente con lo suyo como para esto.